Está robando Fagunde, arranca sobre el case con derecho, toca cortito para el Pumar Rodríguez Abierto la olímpica 0 a 0 el partido de esta radio, gracias a la migra, más de 28.000 espectadores Buscando el campeonato, buscando la Copa Nacional contra la Arca de la Colombes en este primer tiempo Y vino para Zavala y Zavala para Giné, la marca sacando Perujo Trabo ganó, se quedó con ella, está saliendo Perujo, dividido y perdió Y le va quedando a cambio, le va a tirar contra Larga, va hacia adentro, corre Fagunde Va a Zavala, mire que peligro, va a Zavala, mire que peligro, está gol, gol, Fagunde Gol, gol, gol de Nacional Fagunde Parecía un fliper rojo, la tocaban todos Se fue Zavala contra la banda izquierda con puntero zurdo Sacó el centro al corazón del área Y ahí estaba Fagunde, que la tocó contra el vertical izquierdo En el arco de la Colombes, para el delirio del centenario A los 18 minutos, para meterse la copa en el bolso Para darle un sorbo a la copa del causura Que tiene tres colores Parecía un fliper rojo, rebotaba para todos lados Se fue Zavala, sacó el centro Y ahí estaba Fagunde, que la tocó abajo contra el vertical zurdo Para el delirio, para la fiesta en tres colores La copa en el bolso Está ganando Nacional Fagunde, Nacional 1 Cerrito 0 Le da un sorbo Le da un sorbo a la copa el tricolor Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo Más de dos minutos, les dije acá en la interna No aparece Fagunde Bueno, inmediatamente apareció con una pelota que rescató por la derecha Y ahora aparece con una muy buena jugada de Nacional Para definir él Entrando potente por el medio para marcar el 1 a 0 Y de esta forma poner Nacional camino de la victoria y de la copa Perujo perdió una tonta pelota al momento de la salida Bien Nacional, bien plantado, bien presionado En la salida de Cerrito, una serie de rebotes Un buen cabezazo de Fagunde Para habilitar justamente a Zavala Que apareció por el sector izquierdo Y Zavala con una gran evolución hacia adentro Para Fagunde que quiere gritar campeón Que sobre la Colombes Lo único que tuvo que hacer fue empujar el balón Lo gana el bolso 1 a 0 Y quiere ser campeón Y está atacando Nacional, va a Carvalho Lo tocó para arriba ¡Gol! 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 Copa en tres colores Felipe Carvalho Fue a buscar en el cara a cara con Gentilio Se la tocó por arriba La pelota picó y se metió lentamente al fondo largo Y es Copa en la vitrina Y es Copa en la sed de 8 de octubre Y Nacional va a gritar campeones El clausura tiene tres colores Toda la jerarquía, la categoría Para mí el mejor jugador del campeonato Apareció Carvalho Carvalho Se la pinchó a la red La pelota se fue dibujando Controlar con eso Para que explote la Colombia Para que explote la Olímpica Para que exploten los corazones tricolores Carvalho y es Copa Carvalho y es título Se va, se va, se va El clausura 8 de octubre Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno, una buena proyección ofensiva de Nacional De contragolpe, por decirlo de alguna manera Aunque no es un contragolpe ortodoxo Por el medio Carvalho se desprende la línea de volante Llega y si no funcionó Por offside la vaselina de Fagunde Si funcionó Ahora la de Carvalho Para poner el 2 a 0 Y cerrar ya definitivamente este partido Y queríamos música para este segundo tiempo Queríamos que la gente se alegrara un poco más En las tribunas y vaya, se arrancó Nacional con esa cara Y el que tiene que generar los buenos pases Fue el receptor De una muy buena asistencia Para una posterior mejor definición Apareció otra vez la vaselina Pero esta vez en posición lícita Gana Nacional 2 a 0 Y quiere quedarse más que nunca con este clausura La Copa se queda en el centenario La Copa se queda con Nacional Carvalho y el segundo Golazo para el equipo tricolor Las 30 42 Vino Lobo contra el área Barca sacando Coelho Va a buscar Fagunde Devuelve con golpe de cabeza Franco Martínez La saca Pimienta con otro golpe de cabeza Va buscando Renzo Sánchez 42 De este segundo tiempo Gana Nacional 2 a 0 Y grita campeón Acá en el centenario Jugana con ventaja La semifinal del campeonato uruguayo Va a buscar Coelho Resta a la borda Se durmió Se la llevó El rebote En la cara Perujo Grito gol Tiró gol Gol De Cerrito Perujo De Cerrito Perujo Se quedó el fondo Le erró la pelota La fue a sacar la borda El rebote Lo encontró a Perujo Que le pegó arriba Contra el vertical derecho Descuenta Cerrito Perujo 2 a 1 El partido Fútbol a la sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Bueno, es lamentable Lo de Nacional, ¿no? Maneja el equipo Como un cuadro de barrio Aquí entró Renzo Sánchez Lo de la borda En esta jugada Fue increíble Dejó la pelota Para que lo remataran Al arquero Se toman las cosas Poco serio Nacional Termina sufriendo Nuevamente Le hace el gol Cerrito Diga que falta casi nada Sí, la verdad es que No es la primera El primer error De la última línea Se los dije hoy Dos errores consecutivos En línea defensiva Uno de la borda Y el otro de Coelho Que porque tenía En frente a Cerrito No terminaron siendo gol Bueno, en esta fue diferente Con más jugadores Dentro del área rival Un nuevo error De la borda Que ha tenido Esas consideraciones A veces Esas faltas de atención De dejar pasar un balón Pensando de que llega Algún otro compañero Le robaron la cartera Y definieron bien Para el descuento 44 La está sacando Gentil Y Beno Nacional Pero ahora 2 a 1 Acá en el Estadio Centenario Está saliendo Contra el sector derecho Vino para Franco Martínez Se va quedando con ella Martínez Toca para Juan Falcone Logra contra la Renzo Sánchez Lo marca Con falta Es tiro libre Lo marca Con falta Es tiro libre 44 Hay tiro libre Para Cerrito Máquina Robopaca Para paletizar Embalar Estabilizar cargas Mediante film Y tirables Roban mesas Y brazos giratorios Mejor y estabiliza Sus cargas En servicio técnico 365 días del año De Matei Asociados líderes En almacenamiento Y embalaje Pido una visita técnica Al 2 a 2 9191 44 y medio Hay saque de meta Para Nacional Le va a pegar Rochette A esa pelota Si precisa Contener Esperar residuos Llame a King King Tenemos todos los tamaños Y colores Para la industria Y comercio Y hogar Pensamos en su comodidad Dirigir ambiental Por pedido Llame a King King 2506 2531 Se toma el tiempo Rochette Para pegar esa pelota Está ganando Nacional Pero la 2 a 1 Así está el partido Acá en el Estadio Va el pelotazo Contra la América Asalta Sánchez Lo logra controlar A Yaobol Que va a tomar Cerrito Lo va a hacer Villoldo Contra el sector De la Tribuna América Va a ser efectivo La Obo Villoldo La va a jugar Va a ser efectivo Lateral 45 Ya tenemos tiempo cumplido Está corriendo Sacando sobre el sector Derecho Sánchez Le queda un balón Para Brandon Que toca más Atrás Obligación de Pimienta Y Pimienta levanta Revuelve Lozano Con golpe de cabeza Corre una media Marca Franco Martínez La va sacando La Obo Y lateral Para Nacional 45-20 Vamos hasta el minuto 49 A Yaobol Que va a tomarlo Sano Para el tricolor La mejor defensa Contra el coronavirus Echoclora Y su dosa presentación Esa toallita Con alcohol cloro Y ahora el envase De 3 litros Formulada especialmente Para el coronavirus Echoclora La mejor defensa Va a jugar A laterales Vino para Fagunde Se va quedando con ella Van devolviendo A media Marca sacando el fondo Le va pegando Violento largo Hacia delante El hombro de Cerrito 45-50 Vamos hasta el minuto 49 La deja ir afuera Rocher La deja ir afuera Rocher Daniela Y saque de meta Para Nacional Termina siendo Tiempo Nacional Frente a Cerrito En el Estadio Centenario La máquina de Repeto Tiembla frente Al poderoso Cerrito En los últimos 3 minutos Todas las marcas y modelos Están en un solo lugar Pascual Automóviles Visita y encuentre La mejor opción En 0 kilómetros Comercializamos Diversas marcas Como Cherichana Una variada gama De marcas De coches Usados Artificados Pascual Automóviles Camino Carrasco 151 Esquina Manuela Al buen paso Carrasco Le pega Rocher La deja corta Le quedó Sobre el sector Derecho Corre Escarone Se va quedando Con ella Y va a Cerrito A buscar 46 con 20 Vino para Franco Martínez Le pega Contra el sector Derecho Corre Para buscar El balón Acevedo Se va quedando Con ella Y va a Cerrito A buscar El empate Vino para Velázquez Que levanta Largo Contra el sector Izquierdo Vino para Villoldo Tiro con golpe de cabeza O marcar Lozano Va a ser El camino Lozano Va a ser Saque de arco Hay saque de meta Para Nacional 46 con 50 Vasco Bueno Es increíble Esto que termina pasando No respeto Que es el que Más critica Cuando los equipos Hacen tiempo Nacional termina Haciendo tiempo El partido Contra Cerrito Igualmente así Obviamente La superioridad Siempre estuvo Por parte del equipo Tricolor Le puso un poco Más de Carlos Pimienta Al partido Ese último gol O ese descuento De Perujo Casi en la hora 47 Van a quedar Dos minutos Le pega Rocheta Hacia adelante Va a saltar Fagundes Devuelve Sacando el fondo Va de arriba Suárez Tocó para Fagundes Y Fagundes Le pega Contra la banda izquierda Corre el colombiano Se va quedando con eso Lleva el colombiano Va a sacar el centro Devuelve Cerrito Como puede Va a saltar Almeida Cabecea hacia el área Vino para Fagundes Le pega a quedar A Suárez Engancha a Suárez Se va Opsay 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 Levanta la bandera La línea Convertida a Suárez Lo dejaba parado Al arquero Y la tocaba Sobre el vertical Derecho Levantó la bandera En línea Hay tiro libre Va a quedar un minuto Y desde acá Y estamos lejos Me di cuenta De que Suárez Estaba adelantado Creo que En la demora De servir justamente Ese balón Al segundo palo Donde aparecía 9 Y respeto corrido No hay como el bracero El líder del respeto corrido En Uruguay Está en ruta 5 Kilómetro 19 La entrada a La Paz Reservas exclusivas Por Whatsapp Seguieron 9-1-2-11-82 Está saltando Renzo Sánchez Tira con golpe de cabeza Para Fagundes Marca sacando homenaje Se va quedando con ella La tira afuera Hay lateral Que va a tomar Nacional Hay lateral Que va a tomar Nacional 48-20 Y ahora se desata La locura en el estadio Hay a un gol Que va a tomar Lozano Acá contra la América 48-40 Hay lateral Para Nacional Se va a terminar el partido Se va a quedar Con el título nacional Del campeonato Clausura Hay a un gol Que va a ser Lozano Vino sobre el sector Derecho Devuelve a Villoldo Sacando afuera otra vez Devuelve a Villoldo Sacando afuera otra vez Hay otro lateral Que va a tomar Lozano Va a mirar su cronómetro El árbitro Vino para Suárez Marca Sacando Franco Martínez Le pega Violento Largo hacia adelante Va a correr la borda Dividió y perdió Y le quedó para Perujo Que arranca con la última Y en la última bola del partido Lo marca Sacando otra sante Le van pegando Largo Contra Larga Salto Escalón Le devuelve Sacando el fondo Le pega Fagundes Hacia adelante Y va a correr Suárez Se va a terminar Terminó, terminó, terminó Nacional Campeón Terminó, terminó Terminó, terminó Nacional Campeón Terminó, terminó Nacional Campeón Terminó, terminó Nacional Campeón Del clausura Terminó el partido Ganó Nacional 2 a 1 Ganó Nacional 2 a 1 Se queda con el campeonato La Copa tiene 3 colores En la vuelta de Suárez Que vino a levantar Copa Gana el clausura Irá con ventaja deportiva A jugar la final Con Liverpool Gana Nacional Se desata la algarabía Se sacuden las banderas Se mueve la gente Grita la gente El Estadio Centenario Festejan los jugadores Nacional Campeón Del clausura Llegará con ventaja A jugar la semifinal Del campeonato uruguayo Ha ganado Ha ganado Nacional 2 a 1 Acá en el estadio Que se pide en 3 colores Daniel Ordoni Ha ganado Nacional Jugando un partido Muy discreto Pero está sobrado Nacional En el clausura En la tabla anual Y veremos Y también Para la consagración Del uruguayo Va a tener que mejorar El equipo tricolor Es más que los demás Sí Pero si se encuentra Con un rival Un poco mejor Que el albio En el otro día Aunque el cerrito Hoy Puede llegar a tener dificultades Es campeón Nacional Nada desmerece Su título Pero de todas maneras Queda en deudo Festeja la gente Se está armando La tarima Para el festejo De Nacional En este lunes Donde Nacional Vuelve a gritar Campeón del campeonato Clausura Donde la copa Se va a quedar En la serie 8 de octubre Ha ganado 2 a 1 Nacional Vasco Te escucho Bueno Gana Nacional Y gana bien Es campeón Nacional Y es campeón bien Es una realidad Aún así En el peor momento Futbolístico Del equipo tricolor Pudo sacar adelante El campeonato Hoy le tocaba definirlo Hoy le tocaba aprovechar Él Del resultado De los demás Cuando los demás No habían aprovechado De los resultados De él Y el equipo grande Generalmente Tiene estas cosas Y Suárez vino Para levantar copas Y le habían sido esquivas A algunos Pero apareció esta Y empieza a levantar Las primeras Y otra vez El destino Que hizo De que Suárez Cuando gritó campeón Su última vez Con Nacional Que lo hizo En el estadio centenario Hoy Lo vuelva a hacer Después de tanto tiempo Y también en el estadio centenario No llegó al gol Lo quisieron muchos Lo quiso él también Pero no se pudo dar Nacional lo gana Gana 2 a 1 Gana apretado Pero eso ya queda A un costado Lo que realmente importa Es que llega Es que llega la definición Del campeonato Como el mejor Como el mejor De la tabla anual Como el mejor Del clausura Y queda Alguna duda De que es lo que puede pasar Con esa semifinal final Que tendrá que enfrentar Contra el equipo De Liverpool Que es un poco Diferente A lo que venía mostrando Tampoco estamos hablando De aquel gran Liverpool Que en algún otro momento Quizás fue diferente A lo que lo es En la jornada de hoy Campeón nacional De este torneo Clausura Lo hace merecidamente Fue más En el campeonato Aunque dejan los futbolísticos Muchísimas dudas En la recta final Bien está Armándose Lo que va a ser La previación De la copa Que va a entregar Claudio Puch Acá en el centenario Que tiene arriba De 28.000 espectadores Está poniéndose Unos gorros Los jugadores de nacional Se está armando De a poco La tarima Para que la copa Sea entregada A todo el plantel De nacional Que se queda Con el título Creo que de forma justa Más allá del bajón Futbolístico En la última fecha Nacional grita Campeón Del campeonato Clausura Daniel A ley de juego Fue el mejor Y eso es inobjetable Porque una fecha Antes de que se cierre El campeonato Se queda Con el título Nacional Nacional Campeón Del Clausura No hay ninguna duda De que es el mejor equipo Pero Tampoco hay duda De que no es Un gran equipo Eso está claro Es el mejor En un medio Muy discreto Frente a rivales Muy discreto Tiene algunos valores Interesantes Valores No me refiero A lo individual Sino a las valoraciones Futbolísticas Y tiene también Algún jugador Con destaque Y alguna proyección Especialmente Fagundes De cara Hacia el futuro De Nacional Con muchos altibajos A lo largo del año Grandes momentos De Carballo Después Opaco En los últimos partidos El gran volante De Nacional Que coincido contigo Que para mí También Si no es el mejor Es uno de los mejores Jugadores del campeonato Y Nacional Finalmente De la mano De seguramente Lo que le ha entrenado Y lo que le ha imbuido El técnico Repeto Con intención De juego Permanente Ha sido campeón Pero la verdad Es que queda en deuda Al final Escucho Escuchamos la palabra De Alejandro Val Dirigente de Ticolor Creo que El objetivo Hace muchos años Que estoy en Nacional Y cuando baja la cancha Cuando salimos campeones Uruguayos Creo que hoy Es un gran paso Pero hay que tomarlo Con mucha mesura Porque Todavía falta la final Obviamente Falta el objetivo Principal Pero el clausura Era a todo o nada Porque Liverpool Había ganado la apertura ¿Eso también Era una presión esta Para el equipo En este tramo De campeonato? Sí, sí Bueno Nosotros teníamos La tranquilidad De tener la anual Que es la tabla Más importante De todas Pero bueno Hoy logramos el plus Una fecha antes De la finalización Del torneo Y eso nos permite Enfrentar un gran rival Como Liverpool Que está en un gran momento Y bueno Nos jugamos la final Con ellos del intermedio Nos ganaron por poco La apertura Y es un equipo Que hace años Que está Estabilizado Va a ser una final Muy difícil Y bueno Y hay que afrontarla Como tal Y creo que está bueno Tener estos días De descanso Para que Pablo Pueda preparar Bien Y plantear Para ese partido El tramo ¿Por qué Nacional Fue campeón Alejandro? ¿Cuáles fueron Las claves para vos? Yo creo que En la tabla anual Está todo Reflejado La cantidad de goles La cantidad De los goles Que erramos Creo que hay Una estabilidad Muy importante Pero bueno Como te decía Me sejo mesurado Estoy mirando A mi hijo chico Que está en la cancha Por eso sea acá Pero el objetivo Es ser uruguayo Ahora escuchando El grito de la tribuna Gritándole a Suárez ¿Qué significa Para vos Como dirigente Ver a Suárez campeón Momentáneamente Solo del clausura? Y bueno Un sueño Yo la verdad que Tuve la suerte De verlo al bis Como delegado Cuando seguimos Campeones en el 2006 Campeón uruguayo Y bueno En ese sentido Para los más jóvenes Bárbaro Es un sueño Y bueno Para mí también Porque nunca pensé Que Suárez Iba a volver a la nacional Te soy muy sincero Pero este es un Un equipo Que se lo merece No es solo Suárez Sino Tenemos un gran plantel Con gran profesionalismo Pero Lo que le decía Tu compañero Hay que digitalizarlo Ahora frente a Liverpool Muchas gracias A ustedes Bien Eso decía Valvia El vicepresidente Tricolor Alejandro Valvia Eso decía Valvia Y abajo Charlando con Ramiro Soria Bueno Muy bien Y muy mesurado Porque lógicamente Lo que importa Es el uruguayo Si Nacional No gana el uruguayo Todo esto de hoy Va a pasar a ser Una paparruchada Una cosa para la anécdota Y nada más Por supuesto Llega con ventajas A la final Porque Bueno Porque si la gana En la semifinal Ya es campeón Pero de todas maneras Tiene que mejorar Yo creo que existe Preocupación En Nacional Existe Aunque no lo expresen De que el técnico No hace No escucha razones De nadie Y que el equipo No anda bien El equipo La verdad que no anda bien Hoy le ganó A Cerrito Padeciendo al final El otro día Le ganó al Albi Por error del árbitro Y antes de esos Cinco partidos Sin poder ganar Los últimos siete Fueron de sufrimiento Para Nacional Eso no demerece Si este fuera El título absoluto Yo no estaría Enfocando eso Porque el campeón Es el campeón Y es lo que vale Después viene El análisis frío Pero como este No es el título absoluto Y esto es preparatorio De la final Del torneo Que importa La verdad es que Hay que señalar Que está bien Que Nacional lo festeje Que el hincha lo festeje Fíjate vos la mesura De la tribuna La mesura Porque sabe que En primer lugar No hizo un gran espectáculo Y en segundo lugar Esto es simplemente Dentro de Una semana y dos días El miércoles que viene El miércoles que viene Nacional va a jugar acá Con Liverpool Ese partido Y dijo una cosa A Balbi Que tenga unos días Para descansar el equipo Que se supone entonces Que el sábado No juega con los titulares Nacional Yo interpreté algo de eso Esa es la sensación Que me dejó Por lo que dijo Alejandro Balbi No juega con los titulares Que se supone que Enciendo de aquí Esa es la sensación